Bueno chicos, carrera para Porsche, la novena carrera para Porsche Aquí por lo que he visto, este circuito le viene muy bien al Sirocco, creo que era Ha ido muy bien el Sirocco, cosas así El RZZ, parece ser que los Peugeot, los tracciones de la anterior volvían a estar un poco arriba Y nosotros seguimos con el Porsche, entonces Tenemos que suplir las carencias del Porsche, que es la velocidad punta con la adherencia en curva Entonces tenemos varios Mercedes, tenemos compañeros de Porsche, que eso sigue más normal ya Por fin tenemos gente contra la que competir dentro de nuestra marca en la misma carrera No como ha pasado la mayoría, que no tenía que ser compañeros de equipo Bueno, ha habido un abandono, lo que me regalega, sigo siendo de mostrarme el primero de la parrilla Porque es lo que tocaba, pero bueno, neumáticos medios para todos 2.041, ha sido mi mejor crono No como ha sido mi mejor crono Voy a jugar nado por ahí Voy a jugar el GTR, como veis, un poquito más rápido Voy a jugar el GTR, como veis, un poquito más rápido Ah, he visto un piloto español que no me he fijado cuál ha sido, que nos ha deseado suerte a todos Rubeno ya sale Con la última autorización, como he metido unas carreras, se me había quitado el contrato con un Porsche y he botado a dar Así que, con la temporada corremos con la firma alemana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Yo creo que hay coche de atrás. No, no. No, no. No, no. Le ha molestado este, seguramente. Es que tiene muchísima herencia en curva. Muchísima. Vamos a ver en rojo. No, no. 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 catara xh el portugués de melantropi 18º 19º y último zambo 938 el italiano con el mercedes 11 vueltas habrá que ver cómo son los consumos de combustibles y da para hacer la carrera entera con el rendimiento a tope si hubiese que ahorrar si hubiese que parar me gustaría que hubiese que parar pero veamos que es que es algo justo en mitad de la parrilla prácticamente los pilotos y eso es bastante coido, no? 2, 1 tiene algo más de potencia que el Porsche voy a cruzar me acabo de pegar más tonta no sé si la potencia del mercedes se nota, eh? hemos conseguido avanzar a C-Cris y no ha sido posible avanzar más me están escapando y estoy haciendo yo el tapón no es buena señal, el inicio de carga y hacer esto no es buena señal porque quieres remontar posiciones GT resale el rebufo, hay un Nissan por ahí atrás con sanción el Nissan se adelanta al Mercedes y el Mercedes que ha pegado un tirón para adelante, me ha dejado bastante atrás, algún segundo bueno, si estos se empiezan a pelear ahora me he pegado yo al francés y atrás me están pegando, así que aquí ese sería la segunda Lesslie que está Vamos a ver. Es que seguimos en el top 10 y está la batalla impresionante. Vaya, cerda la que va a hacer. El portugués al merced del francés. Y el Toyota creo que andaba un poco más que el Porsche. ¿Qué es el Porsche? Vamos a ver. Estamos todos muy pegados. A ver si nos pegamos a Franky, el alemán. Aquí se ha notado el chasis del Porsche. Se ha notado bastante porque le saco tres décimas al Toyota. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos ahí a dos españoles, a Rubeno y a Arnau, tercero y cuarto. Rubeno que sería el segundo. Una musiquita de fondo, chicos. ¡Suscríbete! 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 Cuenta 4 de 11 Vamos a llegar casi al cuadro de carrera Esta se hace del tirón Que pesadez No me llaman por un lado, me llaman por el otro Vamos a ir para adelante Y adelantamos algún puesto Porque debíamos adelantado a Frankie A Rubén o casi casi Frankie ha hecho un doble adelantamiento muy bueno en la curva 1 Lo bueno es que por detrás No tengo rebulfo de nadie Bueno, acaba de haber un abandono por ahí atrás Estamos aquí en el grupo del cuarto, quinto, sexto y séptimo En muy poco espacio, la verdad Yo creo que será un segundo, un segundo y algo O sea, yo creo que sí que tenía el refuelo del Jaguar Uy, el Toyota de Rubén o... Uy, el Toyota de Rubén o... Somos todos yo creo que al límite, ¿eh? Somos todos yo creo que al límite, ¿eh? Casi se haya puesto Rubén o a Frankie Casi se haya puesto Rubén o a Frankie Y eso me ha hecho perder tiempo Más el Jaguar tiene más potencia Entonces es difícil que tanto el Toyota como los Porsche Se le acercan en recta Vamos a hacer que aquí salía en tracción En curva rápida De buena tendencia O sea, ese coche menos potente es ahí donde más ganamos Realmente Arranado con el Nissan tercero Sí que tercero, ¿eh? La que acabo de perder ahí, ¿tú? Normalmente me voy a meter a Sanción Bueno, pasan Rubén o y el... Y Frankie A ser cuarto y quinto Si consigueses una posición vería toda la parrilla Es que ya esto es un rebufo Esto es un rebufo del Jaguar Bueno, es que el Nissan No saca partido a su presencia Así que nada, yo creo que esta es la mejor posición que vamos a poder hacer A no ser que haya algún lío por aquí delante De estos de aquí Una serie de pistas gordas Un toque, alguna sanción Me he quedado estancada en dos Pero si ya tomas por culo Lo bueno es que tengo tres segundos al coche detrás Que esta una opción No estoy de final. Uy, vuelta 8 y 11 ya empieza a sufrir, pero fíjate, es que está a 7 segundos el poleman, eh. Está a 2 segundos y le tengo a los detrás a los 2 puntos, así que cuidado que pueda haber daleo por ahí. 5 vueltas, tenemos de sobra. Rubén no es capaz de entrar al Porsche. 1.9. 1.9. 2. 3. 4. 2.2, ahí me ha sacado bastante Bueno, pero y los británicos Es el, es el, es el polémico Uy, 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 uy Franky ahora pasa a ser El cuarto al sexto Y Arnau ahora es Segundo Hay un pique en el top 3, están ahí Franky creo que le acaba de hacer la guerra No sé si es Franky o el Jaguar Y el ruso, no sé qué habrá hecho Pero lleva un segundo nada más ¿Vale? 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 Sí ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí ¿Vale? Vamos a tragar bastante el ruso. Vamos a tragar más al ruso y a tragar más al auto porche. Estamos pegados el alemán. Se ve mucho mejor aquí. Vamos a tragar más al ruso. Vamos a tragar más al ruso. No estamos pasando ninguno de los tres. No, yo creo que nadie. Ven con los neumáticos. Vamos a tragar más al ruso. 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 O sea, dos quintas posiciones saliendo bastante más atrás de lo que... O sea, estamos mejorando puestos, básicamente. El Audi TT, algo ha pasado porque se ha ido muy rápido, eh. 2055, 2056, 2058, 2062, 2063, 2058. Ojo Rubeno que está escribiendo. Rubeno2061. Bueno, ahora que lo veo, he sido el mejor Porsche. Sí, el mejor Porsche. A ver la respuesta de T-Rexus, que eso lo quiero ver. Vale. A ver, nosotros letras. Ahí vamos a agarrar cada robot. Sí. Qué? 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 Qué es la comida? No esta comida. Es no sichña. Del todo mal, ¿no? Hemos sido el mejor Porsche Arnau segundo Con el GTR Bueno, bueno, bueno Sirocco, GTR, TTK, PZ Type, Cayman Cayman, Cayman, Cayman 86 SLS, GTR, 86 SLS GTR, Sirocco SLS, GTR, SLS O sea Es alucinante Que ya empieza a verse más marcas de coches ¿No? Este tipo de cosas Y da gusto Da gusto, pero bueno Próxima estación Nos vemos el sábado que viene Con la carrera Grupo 3 En el Autódromo Interlagos Así que nos toca correr con el 911 Mi cacharro favorito De Grupo 3 Y nada, pues habrá que seguir tirando Nos vemos en la próxima carrera, chicos Venga Hasta la próxima Adiós